¿Cansado de las videoreacciones? Pues aquí tenemos otra videoreacción. Hoy voy a reaccionar a un vídeo sobre errores de la televisión mexicana. La cuestión es que cuando yo estaba viendo un vídeo sobre errores de la televisión española, un youtuber mexicano dijo que él no había visto nunca a nadie reaccionar sobre esto. Así que bueno, dije, oye, ¿por qué no hacerlo yo? Seguro que hay alguno más, pero bueno, vamos a hacerlo. Quizá de hecho si funciona, igual reaccione también a otros errores o a otros fallos en televisiones como Argentina, como Chile... Bueno, ya sabéis, estos países que por lo menos por ahora me estáis viendo. Así que nada, el vídeo se llama Los errores más memorables al aire de la televisión mexicana y es de un canal que se llama Rifando Misión TV. Ya sabéis, seguirle como siempre, darle a like a sus vídeos. Sí que sé que este vídeo es un poquito viejo o que la imagen, pues no es quizá la mejor. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos sale. Esto es un poquito viejo o se oye, vale, vamos. Esto es en directo. Así que... Ah, ahora mejor. ¡Viva! ¡Qué zapato! Sí, claro, sí que está muy pixelado y no... Esto no sé, parece un desfile policial o algo así, ¿no? Los tiones importantes. La calidad es muy mala. Se veía venir. Se veía venir. Justo, precisamente para ser más exactos, estamos ubicados en la calzada Lázaro Cárdenas Boulevard González de la Verga. Así como... González de la Verga. ...comentarte que aquí en este momento se está presentando... ¡Viva! ¡Viva! Los tacones. Es que, ¿quién no se caería con eso? Me imagino que sería en competencia. Con el toque de píter y es muy sencilla. Fíjense ustedes, ponen tantita lechuga, unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. Es Hellman's. 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 Sí, eres un pinta. ¿Qué es la semana? ¿Aún nos hagan a plantar? Sí, está por iniciar uno de los carnavales más importantes. Y los que están listos son ya dos orejones. Sí, eres un pendejo. Sí. Se le ha colado. Como el buen comer, equilita un guinito tinto para una carne. Como el buen comer, equilita un guinito tinto para una carne. Como el buen comer... No sé, igual no lo he pillado. Cuidado muchísimo. Y es que mira, la lluvia fue tan fuerte en este punto de la ciudad que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz... Pobre hombre. Esto también, también hay aquí un programa que era España Directo, que le pasó algo similar, se fue a meter y para adentro. Hay un encharcamiento, como le llaman, cayó nuestro... Joder, está adentro, es que... Al estar intentando mostrarnos cómo se cae... El ejército, ¿no? Sí. ¡Hola, hola, hola! En el estado hermano de Nuevo León. Y enfrentar nuestras más sentidas condolencias a las personas que lamentablemente perdieran la vida ante este hecho de barbarie. Sentidas condolencias a las personas que lamentablemente perdieran la vida ante este hecho de barbarie. Este... no lo pillo. Quizá... O sea, porque no entiendo el contexto tampoco, ¿no? Puede ser. ...personas que lamentablemente perdieran la vida ante este hecho de barbarie. Estoy con un hombre. Venga, venga. Paso a pasito. Más bien mano a manita, pero subiendo constante. Eso. Eso es. Constante, constante. Tomo gota, constante. Allá va el muñeco. Después subite aquí, Raúl. Falchete un ray. No, adratito me toca, no te preocupes, muñeco. No pierdas la constante... ¡No! ¡Muñeco! 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 No le ponen nada debajo. Joder. Es que se ha caído como de dos metros y medio o tres metros de altura de espaldas. Joder. Venga, hala. Estaba borracho, qué hostias. Qué pena, eh, el vídeo. Es que no se ve nada. O sea... ...consecutivos, dos mil treinta y cinco mil docentes recibirán el estímulo a la calidad... We must be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory while the investment in infrastructure... 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 Bueno, aquí el acento tampoco es que sea muy bueno, ¿eh? Bueno, a mí me costaría también leer un texto en inglés de esa manera y... Sobre todo si no estás muy acostumbrado. No sé. No sé. No sé. Ese caballo... ¡Holo! No sale aquí. Ya se acaba el vídeo. Madre mía, el caballo. Es para quitárselo de encima, ¿eh? Me imagino. Que se tira así. Bueno, pues sí. Buscaré más y buscaré más y buscaré otros de mejor calidad y veremos, a ver y haremos más. Y bueno, pues si queréis también que haga de otros países, de Argentina, de Chile, los que me seguís, pues ya sabéis. Me lo dejáis en los comentarios. También le dais al like si queréis y nos vemos nosotros en el siguiente vídeo. Un saludo y agurra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!